Y también debe usted recordar la guerra de acusaciones entre la Fiscalía del Estado de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México en torno al homicidio de la joven Ariadna Fernanda López. Finalmente ya lo que ha sucedido es que la Fiscalía General de la República le ha dado la razón a la Fiscalía Capitalina. Dice que precisamente la causa de la muerte de esta joven de Ariadna ha sido un traumatismo, un golpe con un objeto contundente en la cabeza precisamente debido a una agresión y también analizaron los videos en el estacionamiento del presunto responsable y de su novia quienes estuvieron manipulando el cuerpo.